¡Suscríbete al canal! 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 Os dan, bueno Menos en esa de Menos en esa de Lo del bache Que ya enseñé en el segundo capítulo Que se Trucaba la carrera y Ganabas, cuanto más mal lo hacías Más dinero ganabas Menos esa Yo creo que las de Aviones son las que más te dan Y las de barcos creo que las que menos Si las de barcos Bueno, chicos He cortado un poco porque me he estado estrellando Pero igualmente vamos Creo que por la segunda vuelta Si, vamos por la segunda vuelta Intentaremos no chocarnos mucho Porque si no perderemos mucho tiempo Sobre lo del capítulo 2 De las Cómo trucar carreras No estoy seguro si son los en esa Yo personalmente he probado Muchas carreras Y esa es la única que me ha pasado No sé, vosotros Pero por ejemplo Una vez que lo hice fatal Gané 12.000 Y una vez que lo hice perfecto Vaya En serio Es que ha acelerado mucho Vale, vale, vale Creo que estamos por el final Nos debe faltar muy poco Poco, ¿no? Si, nos faltaría poco Vale, vale, vale Ah, por cierto Si no os habéis suscrito Recomiendo que os suscribáis a El Marcus Un compañero mío Que os recomiendo bastante su canal Y bueno Vale Ya hemos llegado a la meta Bueno, primero Claro A ver cuánto dinero nos dan Yo creo que poco Porque Si, 8.000 Pero normalmente nos dan 12.000 Si Bien Nivel 34 Así que bueno Este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y Hasta la próxima Si queréis Si me recomendáis alguna carrera O queréis que haga alguna Pues solo me lo dejáis en los comentarios Hasta la próxima Gracias Gracias.